Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen los minutitos que me demoré. Pero ya estamos bien. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, jóvenes, vamos a trabajar hoy día un punto muy interesante, que es la elaboración de árbol de problemas objetivos, ¿ya? No se me distraigan, de repente están queriendo ver el fútbol, pero vamos a concentrarnos acá en lo nuestro, ¿ya? Sí, seguro, ¿verdad? A las ocho, todavía es el inicio. Ah, es el de ocho, todavía es falta. Bien. Entonces, además van a llegar a ver el partido. Antes de poder realizar el tema de hoy, que es cómo voy a elaborar mi árbol de problemas, vamos primero a, voy a preguntar cuál fue aquella necesidad en salud que ustedes han priorizado, ¿ya? ¿Cuál es ese tema en salud? Bien, entonces voy a empezar a llamar y de paso, de esta manera tomo asistencia, ¿ya? para saber quién es, qué temas eligieron, ¿ya? ¿Cuáles son esos temas que ustedes han puesto en consideración? A ver, Alcázar Roas. Buenas tardes, mi presidente. Hija, ¿qué tema eligieron? No, no escucho. ¿Qué tema eligieron? Cuidado y atención del adulto mayor. Ese no es, hija, ese no es tu necesidad. Si tú me dices, cuidado y atención, ya no es problema, es solución. ¿Cuál es el punto que pusieron allí? ¿Qué pasó? Me dice que no le escucho bien Jasmine Cajo, ¿me escuchas tú bien? Sí, profesora A ver, este Cate Tú es tu pareja de cada grupo Es Te registré sola Alcazar, yo, Miss Cati O está hablando con Jasmine Alcazar, Roas, Caterin y Bet Sí, Miss, yo con Campos ¿Con Campos? ¿Con cuál Campos? ¿Moquillas, Sagiomira? Sí, Miss ¿Y Elvites García, Claudio Nayeli, con quién está? Con Ciomara Reyes, Miss Ciomara Reyes Entonces, Alvites García está con Ciomara Reyes Y tú estás con Campos, dices, ¿no? Sí, Miss El error ha sido mío Bien, lo que yo quiero que ustedes me digan Y vamos a avanzar rápido Es ¿Cuál Es esa necesidad que ustedes sienten las dos Pudieron elegir? Ya Te escucho Ya, mi Este, lo que pasa es que había nos escogido Lo que le dije Que era de Las necesidades Que atenderemos de los adultos mayores Yo quiero que tú me leas Lo que has puesto En tu problema priorizado Ya hicieron la elección ¿Cuál fue el tema que salió allí? Miss ¿Eso es lo que dejó en el aula virtual? Sí No solo en el aula virtual A la que trabajamos la semana pasada Que en aula Ay, a mí Lo que pasa es que como no No lo tengo a la mano Miss No No lo puedo Alvites García Claudio Nayeli Continúo contigo Alvites Sí Yo también hice sobre Atención al cuidado No, no, no No me están entendiendo A ver, vayamos por pasos Yo en ningún momento En esa matriz de selección He puesto atención He puesto necesidad de Deficientes Reducidos Escasos ¿Recuerda? ¿Puedo? Reducidos Escasos Deficientes Con mi ejemplo Marilu Te agradecería Bueno, mi problema Priorizado Entre las cuatro Es este Bueno, yo puse Deficiencia De un buen trato A personas Con problemas Patológicos Graves En el distrito De Ica Ya Está bien Marilu Bien, entonces ¿Ustedes qué piensan Crear A partir de ese problema Marilu? Bueno Como yo soy sola Este Lo que yo quiero poner Es un establecimiento Como tipo Una agencia En donde Yo pueda Pues ver el trabajo De mis otros compañeros Y hacer Bueno, una agencia Un establecimiento En donde las personas Puedan solicitar Un servicio Netamente De salud En el cual Nosotros podamos Brindar un servicio Eficiente Para que las personas Que tengan de repente Problemas graves No discriminar No especificarme En una sola Población Por ejemplo En niños O O En personas Adultos mayores Sino En toda la población En general Entonces Este Bueno Todo rige En Problemas de salud Muy bien Marilu Te entendí claramente La idea Gracias Está sola Efectivamente La tija Choque Cáceres Iris Sí Buenas noches Bien Iris Te escuchamos Mi problema Ha sido El que ganó De las cuatro Con mi compañera Rosalinda Fue la demanda De cuidados Y atención Para adultos mayores En el distrito De Ica Bien Aprobado Iris Tú estás Con Rosalinda Ya está Bien Continuamos Entonces Ya voy a empezar A seguir llamando No sé Habían más manitos Levantadas Creo que ya Se están Más Voy a seguir Llamando Albites Muñantes Jorge Luis Jorge Luis Creo que le faltaba Pareja ¿No? Albites Muñantes No está en clase Se faltó Albites Muñantes Anjosa Anjosa Lucía Lucía Sí te he visto ¿Cuál es su tema? Sí Buenas noches Mi tema Fue para necesidad Para niños De aprendizaje De cero a tres años De cero De tres años A cinco años En el centro poblado De Pampulanca Mayormente Lo que yo me estoy Enfocando Es lo que viene a ser Estimulación Y juegos Recreativos Para niños Ya que sus padres Trabajan Por motivo de la mina Vuelveme Vuelveme a leer Tu problema Priorizado Lucía Ya Necesidad de cuidados Y aprendizajes En menores De cero A tres Y desde De tres años A cinco años De niños En el centro poblado De Pampulanca Ya Necesidad de cuidados Nada más Con el aprendizajes No pueden Tienen Educadora Te puede decir El jurado Pero eso No quita Que ustedes Dentro de ellos Pueden brindar Ese servicio Necesidad de cuidados A niños De cero a tres años En el distrito De Ahí anotas Lo que me dijiste Ya Necesidad de cuidados Bien Lucía Pareja Está sola Continuamos Vendezú Mata Ruth Victoria ¿Está Vendezú? No está Pareja de Vendezú No hay Vendezú Borunda Ecos Sara Solán Presente ¿Me escucha? Sí A ver ¿Cuál fue tu problema Priorizado? El que ganó Fue La necesidad De cuidados Para personas Postradas En el distrito De Guadalupe Muy bien Hija Aprobado Ok Sara Tu pareja Es Lady Zapata Hernández Muy bien Lady Anotada en la lista Ya Por favor La pareja También me responde Bien Cabrera Lengua Jennifer Stephanie Cabrera Lengua Creo que Esa chiquita Tiene Problema de ingreso Al internet ¿No? Esta cabrera Ahí me la conozco Ya de ir y de vuelta Cajo Ramos Yasmín del Rosario Yasmín ¿Con quién te juntaste? Con Candela Candela Gallego Sí Con Claudia ¿Cuál es su problema? Tu necesidad Sí Necesidad de atención Para adultos mayores En el distrito De San Juan Bautista Muy bien Hija Aprobado También Yasmín ¿Ya? Con Candela Claudia Presente Presente Pues hija Presente Este mi internet Está un poco fallando Licenciada Alcázar Dime Lo que pasa es que hace rato No lo había entendido Pero ya Ya sé Lo que estaba hablando Ya sé cuál es mi necesidad ¿Qué voy a hacer con Candela? A ver hija Necesidad Y cuidados Para pacientes De adultos mayores En la ciudad Ya Ya Entendido Anotada Caterin También ha aprobado Tu idea ¿Está Campos Moquillazas? Sí Campos Moquillazas Sí misma Escucha Ya te anoté Anotada Seguimos Calderón Palomino Ulises Michel Ulises está Ya está Hico ¿Cuál es tu tema? Déficit de atención En adultos mayores Con limitaciones físicas En el distrito de Santiago Bien Aprobado ¿Tú estás con? Con Dorio Hermenio Condorí Ormeño Anotado Condorí Elmer Arturo Carrasco Mendoza Yannet Carrasco Mendoza Yannet 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 Buenas noches Buenas noches Te escuchamos Yannet Yannet ¿Me escuchas? Sí Yannet Bueno Es necesidad De charlas Charlas Sobre salud De cáncer En el distrito De Ayahuay A ver Yannet Ahí sí te tengo Que hacer la corrección Hija Si tú vas a brindar Charlas De salud Sobre cáncer Va a ser bien difícil Que las personas Te quieran pagar Por esas charlas ¿Por qué no te pagaría? A ver Si yo tuviera Ese inconveniente O tendría Esa Esa enfermedad De cáncer O un familiar Y yo quisiera Informarme Lo podría Podría solicitar Esa información Dentro de Ministerio de Salud O de salud Como quieras verlo ¿Ya? Así que Como charlas No te va a servir Lo que tú tienes que hacer Si bien es cierto Ustedes Como técnicas En enfermería Son El personal Que está En contacto directo Con la comunidad Y también van a brindar Educación para la salud Tú puedes hacer Otras cosas Más concentradas En lo que es tu profesión Así que Te sugiero Que cambies el tema ¿Ya? Porque No te voy a dejar Avanzar con charlas Porque Ya Puedes conseguir Un grupo de población Te pagan por ello Y el otro mes Que todos los meses Te pagan Te van a pagar Por las charlas Así que Replantealo por favor Y me comunican ¿Ya? Ya llené Bien Castillo Aquino Mis Buenas noches Presente mis Buenas noches Mis Estoy entre dos Castillo Aquino Iván ¿Cuál es tu tema? Estoy entre dos Pero bueno Ya es la otra Señorita Mis Estoy presentando Agencia de prestadores Servicios Para niños de Yauca A ver A ver Un ratito Un ratito Un ratito Iván Vamos poniendo Recuerden Reducir Espacia limitada Deficiente Inadecuada Necesidad de No te escucho Ninguna de esos De esos términos La necesidad De La necesidad Ya La agencia Este Que va a prestar servicio A los niños Necesito que me pongas Este Puede ser Eficiente Atención A niños En el distrito De Yauca Rosario Así Puedes poner Limitados Centros de Cuidados Para niños En el distrito Yauca Rosario Reducir Atención A niños En el distrito Yauca Yauca Rosario Así Usando esos términos Reducida Inadecuada Deficiente Insuficiente No Permiso Iván Te plantea A ver Estás con quien Ah Yo un solo Solo A ver Yamile Dime hija Mi Este Mi problema Priorizado Es Inexistencia De agencias Domenciales Para adultos Mayores Con Alzheimer En el distrito De Parcón Ya Yamile La idea Está bien Pero Yo prefiero Que tú Lo sientes En general Para adultos Mayores En general ¿Por qué? Porque si tú Me vas a poner Alzheimer Solo vas a Solo va a estar Abocada Para la atención De pacientes Con Alzheimer En cambio Si tienes Un grupo De adultos Mayores Dentro de ellos También pueden O no haber Pacientes Con Alzheimer Así que yo Te sugiero Que le retires Alzheimer Y se quede Solo adultos Mayores Yamile Mi Buena Gracias Ya a ver Un ratito Yamile ¿Con quién Estás Hija? Con Juana Tataje Tataje ¿Estás acá? Tataje García Juana Del Rosario Si estás Anotada Juana Pero Respóndeme Ya está Continúo Yamile Bajo tu mano Bueno Ya 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 te Quité La manito Continúo Entonces Ya Kauti Lucana Sonali Pamela Financiada Buenas noches Ya ¿Con quién Estás? Mi grupo Es Conchoque Román Dayana Ya Tema Es Escasez De cuidados Esenciales A personas De la tercera edad En el distrito De Ica Ya Bien Hija Bien Escasos Queda mejor ¿Ya? Ya Escaso A ver Esta compañera Sí Licenciada Buenas noches Ya está Bien Kiara Córdoba Te escuchamos Mis Buenas noches Recién Me podían Congresar a la Plataforma A ver Kiara ¿Cuál es tu tema Priorizado? Psycon Es el alumno Champion Champion Purilla Sí Sí Champion A ver ¿Cuál es? Cuidado a los niños Con discapacidad En el distrito De Pachacute Cuidados No es problema Es solución Necesito que me lo plantees Como problemas Kiara ¿Ya? Ya mi Champion Purilla ¿Estás? Sí mi Buenas noches Buenas noches Ya está Chacalía Salar con Joel Alexis ¿Dónde está Joel? Presente Licenciada Presente Licenciada Tema Déficit En lo que es La estimulación Temprana De menores De 0 a 2 años En el distrito De ICA Déficit De atención Déficit De atención En estimulación Temprana A niños Muy bien Entonces tú Tú vas a crear Un centro De estimulación Temprana Y sería Un centro De estimulación Temprana Para niños Menores O sea Una ayuda Temprana Para los más Pequeños Donde Donde Se va a poder Trabajar A niños Desde dimensiones Afectivas Cognitivas Motoras Para potenciar De manera óptima Su crecimiento El nombre Sería Mi segundo hogar Eso es lo que estoy Viendo Está bonito Muy bien Alexis Ya tienes la idea Clara Está bien Tu idea De negocio Está muy bien Pagua Larcón ¿Se acordó Que ella empezó El semestre? Licenciada Licenciada Dime Patricia Profesora Yo soy con Con Larcón No se voy a olvidar Con Chacalia Ay hija Disculpa Disculpa Rivalosa Si justo Le iba a preguntar Ya me distrajo Muy bien A ver ¿Qué más me ha levantado La mano? Ruth Vende ¿Qué pasó? ¿Has llegado Después de hora? Mi Disculpe Mi tarjeta Está fallando Lo dije por el grupo De De WhatsApp Disculpe Ya a ver Te escuchamos Victoria Lo que yo había planteado Con mi compañera Es este Atención A pacientes Diabéticos A ver Te voy a cortar Atención No es problema Es necesidad A ver Ustedes dirán ¿Por qué estoy Afocándome En problema? Porque eso Que ustedes Han escrito En la matriz Ellos Que ha ganado En el problema Pero eso es lo que Vamos a trabajar Ahorita En el árbol De problemas Ese problema Necesito Que esté bien escrito Para poder Trasladarlo Al árbol De problemas Ya por esa razón Es que les estoy Exigiendo Que sea como Necesidad Que sea como Una problemática Que no sea Como solución Ruth Vuelve Me lo vuelves A plantear ¿Ya? Tú estás con Reyes Pecho Reyes Pecho ¿Se encuentra? No Miss No estoy en Zoom Ya está Seguimos Porzo Barbarán Dara Maylins Dara Buenas noches Licenciada Presente A ver Dara Mi problema Priorizado Es necesidad De cuidados A pacientes Inmovilizados De tercera edad En el distrito De Ica Ya Aceptado También Dara ¿Tienes pareja? Licenciada Aquí también Podría Incluir Los pacientes Que son Inmovilizados Permanentes Y temporales Sí Todo Está bien Ya Si te alcanza Para ello Espinosa Gómez Bianca Ella es de mi Ya está A ver María Claudia Taipe Dime María Claudia Miss ¿Puedo decir Un problema Miss? Por supuesto Ya Miss El problema Que hemos planteado Con mi compañera Es este Inasistencia De agencias De cuidados Ingentiles En el distrito Poblado Del Rosario Los Aquígenes Ya En el centro Poblado El Rosario Rosario Ajá Ya Muy bien María Claudia Miss Disculpe Este ¿Hay Necesario Colocarlo En la edad O no? Puedes colocar La hija Sí Ya Para niños Ya Miss Tú estás con Xiomara Ramos ¿Verdad? Sí Miss Este Xiomara Ramos Xiomara ¿Dónde estás? Miss Presente Aquí estoy ¿Dónde está Xiomara? Sí Voy a continuar Estoy terminando Estas citas De verdad Que ustedes Son varios También Cuba Pariona Gladys Está Cuba ¿Dónde está No hay Cuba La pareja De Cuba Es Es nadie Está sola Cuba Licenciada Buenas Noches Licenciada Mi compañera Tiene problemas Con el internet Pero sí Está en el Zoom Licenciada Está contigo Evelyn ¿Cuál es su problema Evelyn? Ah Digo Si le digo Nuestro Proyecto Sí En eso Estamos haciendo Cuba Pariona Está en sala de espera Ya Ya Licenciada Nuestro proyecto Es necesidad De atención Y cuidados A niños Con síndrome De Down De tres Mayores De tres A cinco Años En el distrito De Ica Ya está Sí va A niños De tres A cinco Años Nada más Si me pones Mayores De tres A cinco Años No tiene Sentido A niños De tres A cinco Años En el distrito De Ica Ya Estoy hablando Yo con Quispe Chávez Evelyn Mayel De Yanira Donaire Presente Licenciada De Yanira Mi tema Era la necesidad De cuidados A pacientes Hospitalizados En el distrito De Ica Necesidad De cuidados Bien Ya ¿Estás sola? Sí Sí Estoy trabajando Solo Seguimos Elio Choque André Alejandra André Está César Hernández Ya Demanda de cuidados Para adultos mayores En el distrito De Parcona Bien César ¿Te encuentras? Sí Licenciada Bueno El tema Que La prolongación Que ganó Fue Demanda de cuidados Para adultos mayores En el distrito De Parcona Y el tema Es Agencia de cuidados Adultos mayores Años dorados En el distrito De Parcona Ya está Bien Espinosa Cabrera Vivian Nicole No está Espinosa Ormeño Che Marisette Espinosa Ya Che Bueno Mi tema Es Necesidad Especializada Con los niños Con síndrome De edad En el distrito De Pueblo Nuevo Necesidad De atención No especializada Necesidad De atención A niños Con síndrome De edad En el distrito De Pueblo Nuevo Ya Especializada Lo cambio Por atención Si Ya hija Está bien Che Y tu pareja ¿Dónde está? Mata Palacio Che 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 Rín ¿Dónde está? Ya Anotada Mata Flores Vázquez Fabiola Alejandra Flores No hay flores Faltó Gabriel García Gabriel García Breis y Belén Licenciada Breis y Belén Buenas noches Pareja Buenas noches Con Yadira Poma ¿Cómo? Yadira Poma Es su pareja ¿No? No Licenciada Mi compañera Me dijo Que no podía Ser mi pareja Me he puesto Con otro compañero ¿Con quién estás? Con Ramos Agua Voy a borrar Un ratito Para no equivocarme Ramos Agua Ramos Agua Rolando Silvio Sí Licenciada Ya está Estoy escuchando De los cuatro Problemas que presentamos Salió el ganador Bueno para nosotros La necesidad Del control De signos Vitales Y administración De insulina Para personas diabéticas En el distrito De Ocucaje Ya Mejor lo ponen así Necesidad De atención A pacientes diabéticos Nada más Ya Ya licenciada Ya hija Entonces así Ruben de su Termino contigo Mis Este Ya lo planteé Otra vez A ver si está bien Ya La necesidad De cuidados A pacientes diabéticos En atención integral En casa En el cercano De ICA En el cercano De ICA Ya está ¿Está bien? ¿A domicilio También puede ser Ica ya? Ya entonces Integral A domicilio A domicilio A domicilio A domicilio Cualquiera de las dos ¿Cómo dice mi? Domiciliaria También Ya mi Gracias Ya a ver Disculpen un ratito Grace Si tú estás con Sí Con Ramos Cagua ¿No? Sí licenciada Ramos Cagua Perfecto Hernández Varaona Carolina Disculpa Le habla Reyes Dime hija Mi internet Estaba fallando Y no me pude Conectar Pero ya habló Mi compañera Ruth Reyes Reyes Ya 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 te anoté Porque te busqué Y te aparecías acá Ya mis gracias Seguimos ya A ver Aquí en Yamek Quiero terminar Y para poder Avanzar Hernández Barabora Carolina Rosario Presente licenciada Carolina Buenas noches Tema Licenciada Estábamos entre dos temas Porque todavía Estábamos debatiendo Porque la mayoría Creo que iba a agarrar De ese punto Porque el primero Era la necesidad De cuidado Al adulto mayor En el cercano De ICA Y Sí Y el otro Era la falta Personal calificado De la atención Oportuna En cuidados Asistenciales De enfermería Ya Y ahí ¿Y ahí dónde Lo enfocarías? Por ejemplo En el segundo Íbamos a hacer Una agencia Integral De cuidados De enfermería En el cual Íbamos a asistir A lo que era Toma de la presión Arterial General Todo en general Todo en general Entonces Podrías poner Pues necesidad De cuidados Asistenciales Necesidad de cuidados Asistenciales Para la población En general Del distrito tal Necesidad ¿Cómo me puedo repetir? Necesidad de cuidados Asistenciales Ya Para la población En general Ya Entonces Este tema Me aprueba a mí Ese tema Y cosa que harías Una agencia Para cuidados En general O sea Puedes ver a un adulto A un niño A un Estoy ocupada A un adulto A un niño ¿Ya? Sí Esto estábamos viendo Licenciado Porque Por lo que me has dicho Tú quieres Atención general Ya Es aprobado Entonces Carolina Carolina Está con Moreira Moreira Sí está acá Moreira Ya está Continuamos Guamán Escate Josué A ver Josué ¿Qué has decidido? Buenas noches Licenciada Mi problema El que ganó Fue Inexistencia De agencia Socioemocional Y cuidado Para el adulto mayor En la ciudad El problema Va enfocado Más que todo Para poder nosotros Asistir al paciente Pero El personal Que lo va a atender También va a hacer Juegos lúdicos Recordando que Estos pacientes Ya a una edad Pues muchos de ellos Se sienten excluidos Y El servicio Que se le va a dar Es estimularlos A los adultos mayores Juntamente Con el cuidado Que se le va a realizar A cada uno Bien José Bonita tu idea Ya Vas a crear algo innovador Y Ese tema De juegos lúdicos La capacitación Sería esencial Allí en ustedes Para que lo puedan realizar Ya Gracias licenciada Bien Bien José Guamaní Ramírez Yuliana Yelín Presenciada Presenta Yuliana Tema Escasos cuidados De paciente Posoperado En la ciudad de Ica Ya está Bien Yuliana Guaranca Gregorio Está Presente Mis Buenas noches Ya están las dos ahí Guarcaia Misay Colicet A ver si Guarcaia Misay Guarcaia No está Guarcaia Y Enquilla Llano Julia Presenta Presenta Licenciada A ver Julia ¿Cuál es tu tema? Yo tengo dos temas Licenciada No sé si Este bien El primer es crear Un centro de cuidado Para niños con discapacidad En distrito de Molinos Y El otro es Es crear un tópico Con la necesidad De atención A pacientes con TV En distrito de Los Molinos Ya Pero el segundo Tú dices crear Crear Ya les he dicho Que crear No es problema Es solución Entonces sería Centro de atención No necesidad Inadecuada Inexistente Y a ver Julia Quisiera que plantees Bien tu tema Ya tú estás sola Julia Estoy con Pisconte Licenciada Estaba sola Y nos hemos unido Ya Pisconte Pisconte López Y Fran ¿Está Francia acá? Buenas noches Buenas noches Entonces te voy a poner Con un quilla Bien Entonces Ustedes Determinen ¿Cuál les gustaría Realizar? Ya Yo les puedo sugerir Pero me gustaría Que ustedes me digan Este O este Ya Me avisan luego Leo Arrones Aleli Victoria Buenas noches Aleli ¿Cuál es tu tema? Ya es Inexistencia De atención Y cuidados Para niños Con discapacidad En el distrito De Pachacute Ya está Muy bien Pachajirao Inés Mi No ha podido entrar Porque ha tenido Un percance Ya No lasco Chávez Adriana Yolina Ahí estás No lasco Mi tema Adriana Buenas noches Yo he visto Voy a hacerlo Solo Porque tenía Un compañero Y se retiró Es Centro Integral De Enfermería Lo que Que abarca Toda la rehabilitación De fisioterapias Control de presión arterial Del paciente Hipertenso Hipotenso Control de glicemia Suturas Para el paciente Que lleguen Con algunas heridas Y Otras Otras cosas más Que abarca Mira este Adriana La idea No está mal Lo que sucede Es como nosotros Recién estamos Iniciando Yo te sugiero Que sea No un centro Sino una agencia Cuando nosotros Hablamos de centro Involucra una mayor demanda Demanda en el sentido De El servicio Que vas a brindar Pero cuando hablamos De un centro Para niños Es más fácil Porque poder equipar Un lugar para niños No es complejo En cambio En cambio Ya para Tender enfermedades Concretas En sí Es más caro Entonces yo te sugiero Que tú hagas Quizá Algo así Como Como Hernández De repente Para atención Lo que yo quiero Que ustedes En su gran mayoría Realicen Sean agencias ¿Por qué? Porque una agencia Puede ser un espacio Pequeño Donde el cliente En este caso El usuario O el familiar Llega Y pide mi servicio Entonces yo digo Señorita Yo para esta noche Quisiera que usted Venga a atender A mi papá ¿No? Entonces no necesariamente Ese papá Puede estar postrado Puede estar muy Enfermo ¿No? Pero ustedes van Al domicilio Yo les sugiero Que en la mayoría Sea agencias También puede haber Agencias para niños Así como centros De cuidados O centros de estimulación Temprana Que también funcionan Bien y se aprueban Pero si lo vemos Desde un punto de vista De un centro En general Ya la inversión Va a ser mucha Y el jurado Allí te va a hacer Muchas más preguntas ¿No? Porque te van a decir Bueno si es un centro Que tú piensas Brindar Todo este tratamiento Fisioterapéutico Quizá Te van a pedir La presencia De un fisioterapeuta Entonces ahí es una inversión Si te piden Tú le vas a sumar Más puntos De repente Vas a necesitar Un médico cirujano Entonces todas esas cositas Tienes que analizar Adriana Yo te sugiero De que tu idea Puede funcionar Pero a partir De la que tengas Que tiene que ser Una agencia Entonces A mí me pondría Que le pondría Agencia De bienestar Integral De la enfermería Puedes poner Puedes poner Necesidad De cuidados Asistenciales De enfermería Necesidad De cuidados Asistenciales De enfermería Para la población Tal ¿De qué distrito Quieres tú? De ICA De ICA Y lo pones así ¿Ya? Mi Gracias Adriana Ya Adriana Ya está Peña Isasi Claudia Yasmín Peña Isasi Presente Licenciada Buenas noches Claudia ¿Tema? Mi Yo elegí Este Se llama Es déficit De atención Y cuidados En estimulación Temprana Niños de 0 A 2 años En el distrito De ICA Bien Claudia ¿Estás sola? Sí Estoy sola Poma Cuarite Yadira Najer Poma Buenas noches Licenciada Hija ¿Con quién estás? No Mis Estoy sola Yadira ¿Tema? Mis El problema Que ya he Escogido Es Ausencia De tópico Y Cuidados Geriátricos En el distrito De ICA Ya está Al tópico Le has agregado La atención A domiciliaria Para adulto mayor Bien Este Sí va Hija ¿Ya? Sí va Yadira Poma Guamaní Radifani Buenas noches Licenciada Buenas noches Hijas ¿Con quién estás? Es déficit Estoy sola Licenciada Ya Déficit Te escucho Déficit De Déficit De cuidado A niños Menores De ser A niños De cero A tres En el distrito De ICA Bien Aprobado También Seguimos Ya licenciada Gracias Ramos Melgar Wilder Apareció Ramos Melgar Wilder Ramos Melgar No hay Raimundo Cabezas Gerdi Niños Buenas noches Gerdi Dime Hija Mi Mi problema Es De priorizar Es la inesistencia De las agencias De atención Para niños Con leucemia En el distrito De ICA Ya Está aprobado Mis Si no que lo estoy Analizando Porque me dices Con leucemia Si mis Solo quieres niños Con leucemia El tema es Que cuántos niños Con leucemia Vas a encontrar En el distrito De ICA Y si todos Quieren tu atención Entonces yo prefiero Que pongas A niños Para niños Con padecimiento De cáncer En general ¿Ya hija? Ya Mis Ya Ya y puedes Atender a niños Con leucemia Bien ¿Estás con Rojas Calderón? Sí mis Rojas Calderón En general Ya está Muy bien Gracias ¿Ya? Gracias. Ya está. Xiomara, ha aprobado tu proyecto, pero tiene que decir cuidados infantiles para niño. ¿Y a qué hora se desactivó mi...? No sé a qué hora se cerró mi audio. Ya está. Ahora vamos a Ruisa Macifuén Iris Camila. Ruisa Macifuén está con Carrasco Mendoza y Anet. Mis, buenas noches. Mis, la compañera no se reporta. En caso, no sé si entra a clases también. A ver, voy a ver si está Ruisa acá. No, no está ahí allá. Entonces, no sé. Entonces, la pongo y veremos. Mis, en mi caso estaba en necesidad de cuidados de niñas con anemia en el distrito de Abancay. Ya, a ver, hija. Ese punto tampoco va a ser posible. ¿Por qué? Ya les he dicho. Niños anémicos, niños desnutridos, díganle al presidente Castillo que se ocupe de ellos. No, ustedes. Ustedes no suelen en eficiencia pública. ¿Por qué no? Porque un niño anémico tiene sus problemas quizá por mala alimentación y quizá por problemas socioeconómicos. Entonces, ustedes no van a ir a brindar ayuda social joven. Ustedes van a ir a brindar un servicio, un servicio que ustedes pueden hacerlo desde su punto de vista profesional. Entonces, no, no va a ese punto, hija, ¿ya? Búscame otros temas, pero nada de anemia, de TBC, de desnutrición, nada de embarazos no deseados. ¿Ya? Dime, César. Sí, disculpe. Quería saber si estaría bien el título de mi proyecto, que es Agencia de Cuidados de los Adultos Mayores Años Dorados en el Distrito de Percona. Sí, está bonito. Años Dorados ya es título. De cambio, entonces, este año es dorado. La otra semana vamos a trabajar títulos, César, pero está bonito tu título. La otra semana trabajamos títulos, ¿ya? Otra semana vamos a empezar con el capítulo uno del proyecto y vamos a ver todo lo que es título, pero está bien. Pero Años Dorados déjame decirte que ya hay. ¿Bien? Y concluimos con Toledo, Escalante y Elfrirover. Toledo. Mis, este, Elfrirover no está en el Zoom, pero yo soy su compañía. Su compañía. Ya, Abigail. Sí, sí, disculpa. Tú estás aquí, Melissa, que no te tenía anotada. ¿Cuál es el tema, Abigail? Demanda de agencias para adultos mayores posoperatorios en el Distrito de Percona. Demanda de agencias de atención para adultos mayores posoperados. Demanda de agencias de atención para adultos mayores posoperados, ¿ya? ¿Cuál es tu inconveniente? Yamis, quería consultar este inexistencia de agencias asistenciales para pacientes con síndrome de Down en el Distrito de Percona. ¿Estás con Yamile, verdad? Sí, mis. ¿Algún se les tomó de la mañana? Ya está. Anotada, hija. Muy bien. Franci, ¿qué pasó? Licenciada, buenas noches. Le habla Reyes. Licenciada. A ver, a ver, vamos a ordenarnos, ¿ya? A ver, Franci, ¿qué deseas? Mis, este, para comunicarle que podría ser necesidad de cuidado para niños con discapacidad en el Distrito de los Molinos. Ya, aprobado. Ahora sí. Pasamos. ¿Quién me estaba hablando? Disculpen. Yo, licenciada, buenas noches. Gracias, Mara. Sí. Mis, agencia de cuidado en atención para mujeres con cárcel en el Distrito de Santiago de Chocorvo. Hija, sí, pero agencia todavía no. Puede ser. Puedes poner allí limitados centros de atención o limitados cuidados para mujeres con cárcel en el Distrito de Santiago de Chocorvo. Sí. Ya, gracias, licenciada. Bien, jóvenes. Ya concluimos. Creo que nadie falta. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Mis. Vamos a... Dime, hija. Mis, buenas noches. Mis, soy Cuba. Mis, no podía responder cuando me llamó porque no podía activar mi audio. Estoy con Kispi Chávez. Ya, dime, hija. Mis, este... Nuestro punto es necesidad de atención y cuidados a niños con síndrome de Down de 3 a 5 años en el Distrito de Ica. ¿Está bien, mis? Sí, a niños con síndrome de Down. Bien. ¿Me has dicho con quién? ¿Quién es su pareja? Kispi Chávez, Evelyn, mis. Kispi Chávez. Kispi Evelyn Ayeli. Ya, anotarlas. Bien. Ahora sí, retomamos a lo nuestro. Vamos a concentrarnos en lo que vamos a trabajar. Kispi Chávez. Ustedes esta mañana ya habrán podido descargar este tema que es el árbol de problemas que han encontrado en la plataforma virtual, ¿verdad? Lo que es el árbol de problemas. No sé, yo lo hice con otra letra. Me parece que no ha reconocido esta lacto. Mi letra. Bueno. A ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a realizar justamente el árbol de problemas. Dentro de la parte de anexos que constituye nuestro trabajo de aplicación profesional, empezamos con la matriz. La matriz ya está hecha. Ustedes ya definieron. Ustedes han decidido cuál es esa necesidad en salud que consideran más relevante dentro de su comunidad y que también la han considerado útil para convertirla en una idea de negocio. Bien. Entonces, nosotros vamos a realizar nuestro árbol de problemas, árbol de objetivos y árbol de necesidades. El árbol de problemas, jóvenes, es una técnica. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta técnica? Para poder yo identificar una situación problemática que se da. Una situación problemática que puede estar dentro de mi entorno. El árbol de problemas, como técnica, es muy usado en el campo de la salud porque me va a permitir a mí conocer cuáles son las causas y consecuencias de un problema. ¿Por qué lo llamo árbol de problemas? Si ustedes están observando la figura, donde dice problema central, viene a ser el tronco, más acá abajo dice. ¿Ya? El tronco representa el problema central que viene a ser acá este tronquito. Las raíces, en las raíces se encuentran la causa del problema. Ustedes en algunos autores pueden encontrar que dice causas madres o causas raíces. También las conocemos como causas directas que están generando ese problema. Y en las hojas y en las ramas están los efectos o consecuencias. En las hojas o ramas. De tal manera que a partir de esta técnica del árbol de problemas, yo voy a poder definir mi problema. Voy a poder detectar cuáles son esas causas que están generando ese problema y también qué efectos se vienen de ellos. ¿Qué efectos salen de ellos? ¿Por qué era mi interés en que ustedes me digan cuál es ese problema priorizado en la matriz? ¿Por qué es el problemita que yo voy a poner acá? ¿Qué problema está generando ese inconveniente? Las causas directas, si ven más abajo, también tiene causas indirectas. Y así bien está la causa madre y la causa raíz, también debajo vamos a encontrar las otras subcausas que la están generando, que la están haciendo. ¿Qué más tenemos? Acá yo hago una descripción. ¿Por qué es útil un árbol de problemas? Porque el árbol de problemas nos va a permitir desglosar el problema. Conocer la causa y ese efecto mejorando su análisis. Sí, porque nosotros tenemos que hacer un análisis muy amplio. Un diagnóstico de esa problemática que ustedes han encontrado en la comunidad. Gracias al árbol de problemas, comprendemos mejor nuestro problema planteado. Lo desagregamos y obtenemos causas y consecuencias. Se vincula con otras herramientas de investigación. ¿Por qué, jóvenes? Porque si hay un árbol de problemas, yo tengo que crear necesariamente la solución a través de un árbol de soluciones. Entonces, nosotros trabajamos árbol de problemas, árbol de objetivos y, por ende, ambos árbol de soluciones. ¿Ya? Y va a facilitar la realización de otros componentes. ¿Ya? Para ver también el análisis tanto de riesgos y de objetivos. Entonces, esto es para que ustedes lo analicen, lo vean y les permita a ustedes poder desarrollar. Lo que sí tengo que decirles es que un árbol de problemas me va a permitir a mí trabajar mucho también lo que es, jóvenes, la lluvia de ideas. ¿Ya? ¿Por qué la lluvia de ideas? ¿Por qué esa lluvia de ideas me va a permitir tener, pues, conocer, ir analizando cuáles son las causas que están generando mi problema? Por eso acá dice, la técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos es la lluvia de ideas. Este árbol de problemas también es conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas. Nos va a permitir mapear o diagramar el problema, o sea, que dibujar, hacer un análisis general del problema. Ustedes dirán, pues, bueno, ¿y ahora cómo se hace este árbol de problemas? Dentro de la, dentro de ese modelo de proyecto de enfermería que ustedes han encontrado, luego de la matriz, habrán encontrado algunos cajoncitos y habrán dicho, ¿esto para qué es? Eses, jóvenes, es para que ustedes realicen, grafiquen, diagramen su árbol de problemas. Ese árbol de problemas que vamos a trabajar, yo quisiera que lo trabajen en base a tres puntos. Desde el punto de vista de la infraestructura, o sea, ¿hay o no hay empresas que brindan ese servicio? Desde el punto de vista del conocimiento o accesibilidad de la población para esa empresa, y la última causa que quiero que consideren es el profesional técnico de enfermería. O sea, ¿qué tanto ustedes van a, va a ser posible su trabajo para poder encajar dentro de esa empresa? Recordemos, estamos creando una microempresa con la finalidad de brindar un servicio de atención a domicilio o un servicio de atención en un centro determinado para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Voy a revisar un ratito que me están escribiendo. Ya está. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo voy a trabajar yo ese árbol de problemas o ese árbol de adjetivos? Dime, Kiara. No, mis disculpes, choco solo. Ya está. Sigo aquí en el árbol. Quiero pasarme a mi modelo. No puedo, tengo que dejar de compartir, no me está permitiendo la máquina. A ver, yo traje anotados acá algunos modelitos de árbol con la finalidad de que ustedes puedan entender a qué me refiero. Miren, este es mi problema. Déficit de atención al adulto mayor en la provincia de Ica. Ese ha sido mi problema que yo ya con mi compañera conversé, analicé, elegimos y decidimos determinar como tal en la matriz de selección. Ahora, yo necesito, observen bien, que ustedes me generen esas causas en base a tres componentes. Mis causas raíces serán en base a que no hay este servicio, que de repente no hay infraestructura, sobre cuáles son las dificultades de la población para encontrar un lugar de atención. Y por último, sobre el profesional técnico en la enfermería. Entonces, todo aquello que va debajo del problema central, vienen a ser las causas. Esto de celeste yo lo puedo considerar causas madres, o causas raíces, o causas directas. Y lo que está debajo, las causas indirectas. ¿Qué generan este problema? Hacia la parte de arriba, voy a encontrar las consecuencias o efectos. También están los efectos directos y los efectos indirectos. Bien, entonces, jóvenes, esto es lo que ustedes tienen que hacer en relación al árbol de croco. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Han realizado alguna vez esta técnica en aula? No, licenciado. No, mi. Y es una técnica muy usada, como les digo, en el campo de la salud. ¿Por qué? Porque yo puedo poner de repente acá, imagínense ustedes, mi problema es la tuberculosis en el Perú. Y me pongo a buscar qué causas están generando la tuberculosis. Ah, de repente, puedo poner este factor socioeconómico de la población, puede ser un desconocimiento de la población sobre esta enfermedad, puede ser otro. Y acá puedo poner de repente desinterés del personal de salud para atención a personas con tuberculosis. Entonces, yo ya genero, yo ya busco, se dan cuenta. Entonces, para esto me sirve el árbol de problemas. Ahora, lo estamos articulando en base a esos tres puntos, porque eso me va a permitir más adelante poder elaborar mis objetivos. Este árbol de problemas se convierte luego en árbol de objetivos. O sea, objetivo yo ya obtengo todo lo contrario. Planteo nuevas ideas o nuevos criterios que me permitan a ti, a mí, mejorar esa situación. O sea, la mala puerta, mejorar esa situación. Bien, entonces, me centro acá y digo, la región no cuenta con este tipo de servicio. Pero, bueno, ¿por qué no contará con ese tipo de servicio acá en la región de ICA? ¿Por qué hay ausencia de empresas en salud que brinden ese tipo de servicio? Porque existen consultorios médicos y hospitales que generan un alto costo. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben de esta atención y porque estos consultorios médicos y hospitales brindan atención adecuada y no especializada. Hasta allí yo estoy generando mis posibles pausas, por lo que no encuentro un lugar que me pueda brindar atención al adulto mayor. Después dice, dificultad para encontrar un lugar que brinde ese tipo de atención. Bueno, hay dificultad de acceso para la población, para la atención a domicilio. Porque si bien hay un horario no establecido, horario no establecido a un determinado tiempo. O sea, que no hay horarios de atención. Y por último, que hay carencia de atención a domicilio. Luego dice, carencia del personal especializado y capacitado para brindar esa atención. Pues he considerado yo que hay una adecuada preparación profesional, que el servicio de atención es ineficiente, y que hay un desconocimiento en la existencia de personal capacitado. Hasta allí es lo que yo he generado como mis causas. Ahora, ¿qué efectos puede traer consigo esta situación? Que los pacientes perciben desfavorablemente la evolución de su salud, la insatisfacción del usuario por falta de atención personalizada. Y si yo estoy hablando acá que hay carencia de personal para brindar ese servicio, diré pues que hay inseguridad en la atención. Estas consecuencias directas que está generando la siguiente consecuencia indirecta o efecto indirecto, reducción de la calidad de vida del adulto mayor, y por lo tanto, pues habrá un incremento en la desatención del paciente geriatrico. Así es como ustedes tienen que elaborar un árbol de problemas. Como hay ese árbol de problemas, también tenemos un árbol de objetivos. Miren, y me he olvidado de ponerle. Acá le he puesto, así le he puesto árbol de problemas. Acá le he puesto árbol de objetivos. Entonces, si acá me dice que mi problema es déficit de atención al adulto mayor en la provincia de Ica, ¿cuál será mi objetivo? O sea, acá le cambio. Acá todo lo que esté en negativo simplemente pasa positivo. Yo digo que voy a ofrecer atención personalizada al paciente adulto mayor. Puedo decir acá también implementar una agencia de atención domiciliaria para el adulto mayor en el distrito total. Puedo decir también crear, puedo poner ahí organizar, ya, un centro de cuidados infantiles para niños del distrito total. Entonces, yo ya acá lo pongo en cuestión de objetivo. Establecer, ofrecer, brindar, brindar cuidados personalizados al adulto mayor también puede ser. Entonces, miren ustedes acá, dice, existencia de empresas en la región. ¿Qué me decía acá? Que la región no cuenta con este tipo de servicios. Ausencia de empresas. Yo digo acá que hay. Existencia de empresas en la región. Hay facilidad para encontrar un lugar que brinde este servicio. Hoy hay personal especializado y capacitado. Entonces, si arriba decía que iba a haber incremento en la desatención del paciente geriátrico, yo les diré que acá habrá mejor en el aumento de la calidad de vida del adulto mayor. Entonces, ello es, pues, lo contrario a lo que está como problema. Acá está como objetivo. Asimismo, tengo el árbol de soluciones. El árbol de soluciones es mucho más fácil. Se hace de esta manera, de manera horizontal, perdón, vertical. Y se vuelve a copiar el problema. Quiero que tengan bien claro y que recuerden. El problema o la necesidad que ustedes han priorizado se anota en la matriz. Se anota igualito en el árbol de problemas. Acá. Se anota en el árbol de problemas. Y se repite en el árbol de soluciones. Bueno, entonces, son tres lugares. La matriz, árbol de problemas y árbol de soluciones. Tiene que ir el mismo problema. Yo no puedo poner acá déficit de atención a niños. No, porque yo estoy hablando de adultos mayores. No puedo hacer el cambio. O yo no puedo poner acá inadecuada atención. No, ¿por qué? Porque mi problema priorizado fue déficit y tiene que seguir siendo déficit hasta el final. Bueno, pues, entonces, si yo digo acá, miren, acá en mi árbol de... Objetivos, existencia de empresas, entonces, como solución, ¿qué hago? Voy a gestionar la creación de una agencia de servicios domiciliarios. Entonces, si yo veo acá que la población en el problema no ha tenido accesibilidad para conocer este servicio, acá yo pongo que hay facilidad para encontrar un lugar. ¿Y qué diré en soluciones? Que voy a determinar la publicidad de mi empresa, ya de mi agencia. Voy a dar a conocer sobre su existencia dentro de la población. Y en el último, primero hablaba de que no había personal capacitado. En el segundo decía que existía personal especializado y capacitado. Y cuál será mi solución, entonces, que voy a seleccionar ese personal. Yo puedo poner acá, elegir al personal. Puedo poner acá, realizar campañas de publicidad. Puedo poner acá, implementar una agencia de servicios domiciliarios. Crear una agencia de servicios domiciliarios. Puedo poner también acá, realizar los trámites para la implementación de una agencia de servicios domiciliarios. Los puntos van a ser los mismos, ¿por qué? Porque todos estos puntos que yo voy a poner acá, o que yo les estoy dejando acá ya de modelo, es más o menos los trámites o los pasos que nosotros vamos a seguir para poder lograr tanto la creación como la implementación de esa empresa, de esa agencia de cuidados. ¿Cómo voy a hacer la publicidad en la comunidad? Bueno, de repente yo digo, voy a crear un fanpage, voy a tener mi Facebook institucional. Otras dirán, no, no, yo no quiero Facebook, yo voy a trabajar con Instagram. No, yo voy a trabajar con Twitter, en fin. Alguna dirá, bueno, pues yo sí quiero entregar volantes, quiero entregar mosquitos en la calle sobre mi empresa. Otras dirán, no, 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 yo me voy a ir y voy a hacer este, medios de utilización de medios de comunicación masivos. Yo voy a ir a las radios, voy a irme a los mercados que tenga mayor afluencia y me voy a ir con mi stand y voy a ofrecer mi servicio. Entonces, eso va a depender del equipo de trabajo. Y cuando hablamos de ese personal capacitado, si yo digo que voy a seleccionar, pues yo digo, si yo lo digo, entonces tendré que ver acá con el currículo. De hecho, si ustedes van a seleccionar, van a elegir a ese personal, tienen que evaluar al personal. Por eso hablamos de capacitaciones, profesionales proactivos. Este es el modelo que yo les estoy dejando. Quizá ahora no lo entiendan bien. No dirán, mis, está muy complejo. Pero cuando trabajemos mi plan de acción y actividades 2.41, voy a tener que usar esto. Voy a usar estos puntos que estoy considerando. ¿Por qué? Porque estos al final van a ser mis objetivos. Acá ya tengo determinados mis objetivos. Acá están mis objetivos con los que yo voy a trabajar mi proyecto. ¿Complejo el tema? A ver, opiniones. ¿Están acá o están escuchando el fútbol? Sí, un poquito complejo. Sí. Sí, un poquito complejo. ¿No? Bien, esta es la parte de repente un poquito más especial. Por eso estuve buscando, analizando y les voy a dar ese material para que ustedes se guíen, guíen. Yo no quiero encontrar que acá me pongan. Yo no quiero encontrar todo déficit porque no todos tienen déficit. No, es que la misma se ha puesto uno que dice déficit. Sí, pero el tuyo dice, pues, este, inadecuado. En otro dice, este, limitado, reducido, escasos. Necesidad de, ¿no? Y no todos, no todos tienen que decir ofrecer. Yo puedo poner brindar, ¿ya? Atender de manera personalizada al paciente adulto mayor mediante una agencia de cuidado. O sea, tengo que ser más creativo para poder cambiar esto. No quiero encontrar treinta y do, treinta y siete, ofrecer, ¿ya? Igual acá, gestionar, realizar los trámites, crear una agencia, establecer una agencia de cuidados domiciliarios, publicitar la agencia, dar a conocer la agencia, realizar un plan de marketing. Mira, ¿cuántas cosas puedo poner acá? Elegir personal, seleccionar personal, determinar profesional a laborar en la agencia de cuidados, ¿ya? ¿Qué más puedo poner? Brindar un servicio de calidad contando con profesionales capacitados. Entonces, esto de acá, ustedes lo tienen que cambiar. Yo no quiero que esté igual, pero la idea está ahí. ¿Acá hay más o ya no hay? Creo que no. Ah, y acá hay otro árbol de problemas. Ahora. Dime que se me ha movido, que es un poquito más, este, este, hasta en forma horizontal. Dime, Carolina. ¿Todo esto está en la plataforma? Este no está en la plataforma, porque si se los ponía, no iban a saber de qué trataba. ¿El anterior? ¿Recién? Tampoco, recién se los voy a enviar. ¿Ya? Acá está también otro modelito que les puede ayudar. Y ahí siempre con su árbol de soluciones, porque por lo que nos piden los árboles, no se olviden. Árbol de problemas, árbol de objetivos y árbol de soluciones es lo que nos pide el proyecto. Y hay que cumplir con eso, con lo solicitado. ¿Bien? Marilu, ¿Alguna consulta? No, a mí, bueno. Lo que pasa es que con respecto a las, a la solución de problemas, o bueno, a la problemática en sí, yo quería consultarles si, o sea, si para ver, ¿cómo es esa palabra? O sea, para hacer tipo entrevista, o sea, entrevista, bueno, ahí le escribo mejor por privado. ¿Tú quieres hacer, para hacer la encuesta? Exacto. O sea, porque yo puedo poner mi problema, claro, pero tengo que basarme en algo real, ¿no? En algo que realmente exista, ¿no? La problemática. Por ejemplo, si yo pongo en el distrito de Parcona, tengo que verificar exactamente a qué público me voy a referir. Y si existe el público para que pueda ser rentable mi negocio, ¿no? Mi microempresa. Y eso lo hacemos en el estudio de mercado. Ah, ya. Sí, lo vamos a hacer en el estudio de mercado. Es más, este, nosotros lo hacíamos en el tema de presencial. Ustedes tenían que hacer 380 y tantas encuestas. Y era curioso porque yo les decía, bueno, nos toca hoy día las encuestas. Yo les decía, bueno, ya hacía mi lista, váyanse. Se iban ustedes a hacer su supuesta encuesta. Yo les decía, pero vayan a hacer esa encuesta, cuido que se vayan a otro lado. Y yo llegaba a cualquier distrito. A ver si estaban ahí haciendo la encuesta. No. Me iba, me iba. Yo también, de paso, me relajaba, las buscaba. Y era muy, muy, muy divertido. Pero eso sí, les decía muchísimo que no vayan a entrar a las casas. Me daba miedo que les vaya a pasar algo. Pero ahora no va a ser así. De hecho, ustedes van a trabajarlo a través de Google Fork. Seguro que han trabajado ya modelos de encuestas a través de Google Fork. Entonces, de esa forma se van a trabajar las encuestas. Van a hacer encuestas en línea que ustedes van a realizar. ¿Ya? Entonces, eso ya en su momento, cuando nos toque estudio de mercado, ahí lo vamos a, vamos a trabajar. Ustedes tienen que elaborar un cuestionario en base a 10 preguntas. ¿Ya? Considerando, pues, esa problemática, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que acá hay dificultad de la población, yo puedo decir, este, ¿conoce usted sobre la existencia de un centro? ¿Conoce usted sobre la existencia de una agencia de cuidados domiciliarios para el adulto mayor? No, no conozco. Verdad que no, no sabe la gente. La gente desconoce, ¿no? Estoy reafirmando aquella problemática que yo observé. Aparentemente en la comunidad. ¿Ya? Entonces, para eso es mi estudio de mercado. Mi estudio de mercado tiene que garantizar que la problemática que yo tengo, o esa solución que estoy dando es lo mejor que puedo ofrecer a la comunidad porque la problemática así lo está estableciendo. Esas preguntas realizadas tienen que darse, ¿no? A veces yo cuando reviso la problemática encontraba, ¿no? O los cuestionarios encontraba que decía, Miss, de la 1 me he pasado a las 6. No, acá no. Yo acá quiero, le decía, respuestas concretas. Acá no, que de la 1 me paso a las 6. Y cuál era su primera pregunta, ¿no? Su primera pregunta era, ¿vive usted con un adulto mayor en casa? ¿Entre qué edades? Y yo le digo, pero si esa familia te dijo no, ya no tienes razón de encuestarla porque no es tu población objetivo. Por eso es que se pasaban a las 6 porque le dijeron no. Qué gracioso. Entonces, ¿para qué entrevistas a esa familia que no necesita un adulto mayor, que no tiene adulto mayor, que no tiene niños, que no tiene niños con síndrome de Down, ¿no? Así eran mis indicaciones. Así que no te preocupes, Marilu, que cuando tengamos ese tema, ahí vas a poder realizar debidamente tu encuesta. ¿Ya, hija? Ya, muchas gracias. Entonces, para los demás, sé que es un poquito complejo este tema. Siempre ha sido el árbol de problemas, un dolor de cabeza al inicio, pero a partir de acá ya nos va a permitir tener una vista total del tema que voy a tratar. Una vista general voy a poder articular fácilmente lo que vendría después. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Sí, hay algunos alumnos que me están pidiendo su número. Quería saber si se los puedo brindar. Josué, yo te voy a enviar a ti este archivo. Ya. Ya a ti, a Marilu, les voy a enviar el archivo para que el archivo lo tenga. Ya. O sea, sino que a veces, bueno, ¿qué ha hecho? Ustedes no han sido ya, bueno, ya porque están en promoción, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho sexto de farmacia? Me pidió si podían estar en un grupo. Pero yo le digo que ese grupo sea básico. Porque ahora que reviso mi celular, me ponen, me dice, ¿está bien esto? Se apagó. Tampoco personalizó a cada uno, ya, Josué. Entonces, si van a poner algo, yo ya en general responderé. ¿Te parece? Sí, licenciada. ¿Hago la creación del grupo o le añado a nuestro grupo que tenemos? Bueno, creo que sería mejor crear un grupo especialmente para su curso. Ya que no se junte con ningún docente o nadie. Solo mío. Solo mío. Ya, y lo hago por el tema de que somos muchos. Somos más de 55 en el aula. Entonces, necesitamos, de todas maneras, creo yo, una comunicación más permanente para poder, este, para poder trabajar el tema, ¿ya? Mis, este, el otro es que, en caso, este, se cree el grupo, que usted esta vez establezca un horario. Porque no ha colgado. O sea, vamos a hablar o vamos a dirigirnos a usted. No será conveniente, ¿no? Ya, muy bien, Isa. Licenciada, disculpe, una pregunta. ¿Toma asistencia? Ya, ya, tomé asistencia. Licenciada, entonces entré un poco tarde. ¿Qué pasó? Es que tenía problemas con el internet, licenciada. Ya, a ver, un ratito. Aquí, Pechávez, ya se anoté, ya, por ejemplo, tu compañera, creo que me dijo. ¿Ya? Disculpe, yo tampoco. Yo también, yo se entré un poquito tarde. Ya están anotadas, ya. No se preocupen. Ahorita voy a decirles quiénes no están, este, quiénes no están anotadas, ya. Lo que quiero es que me trabaje. También, Sara. También, Sara, perdón. También, Patricia. Ayami, muchas gracias. Licenciada, disculpe. El árbol se hace ya con los objetivos y soluciones, ¿verdad? Los tres juntos. Está bien. Bien, voy a decirles. Bien. Voy a ver. Sánchez Díaz, no me he anotado. Sánchez Díaz. Ruiz Amasifuén. Toledo Escalante. Ramos Melgar. Álvarez García, Claudia Nayeli. ¿Está? Mi soy, Álvarez García. Claro, Álvarez García, Claudia Nayeli. ¿Qué dije yo? Álvarez. Ya. Álvarez Muñante, no lo registro. Caguá, Larcón, Faúl, tampoco. Los demás están anotados, ¿ya? Chicos, ¿me escucharon? Los demás están anotados. Sí, en el grupo están hablando. Miss Moreira Mayo dice que entró un poco tarde por problemas de su internet. Ya, ya ahorita les acabo de decir a quienes no han anotado. Ya Moreira está anotada. Ay, a mí, gracias. Sí, recién acabo de ingresar porque no me dejaba habilitar mi audio y era por problemas del internet, creo. Ya, Miss, gracias. Licenciada, Álvarez García está conmigo, con Reyes Alfaro. Licenciada. Sí, número 2, grupo 2 son ustedes. Está bien. Licenciada, disculpe, el alumno Toledo sí está presente. ¿Toledo? Sí. Toledo, Escalante, Yelfry. Ah, Yelfry creo que ingresó tarde, ¿no? Me parece que cuando estaba en el árbol ingresó ya. Ya, Yelfry. Bien, jóvenes, la próxima semana ya debe estar, se supone que ya tenemos la matriz, ya nuestros, nuestros árboles tienen que estar en avance para poder empezar con el capítulo 1, ¿ya? Si alguno de ustedes va a trabajar a la par conmigo y tiene otra lactón al lado, puede ir haciéndolo porque la próxima semana vamos a ver el tema de títulos del proyecto, o sea, de qué trata mi proyecto, ¿no? De repente, o me han dicho, bueno, entonces le decía de qué puede ser, ¿no? Agencia de cuidados domiciliarios al adulto mayor, ahí viene el nombre, el nombre, ya, de su empresa. Una cosa es el título general y el otro sería el nombre de la empresa, como lo refirió antes su compañero, por ejemplo, Años Dorado, ¿no? En el distinto tal. O sea, el cómo hacerlas, el cómo hacer o cómo plantear las ideas de títulos lo vemos la próxima semana, pero no pueden dejar de avanzar esta tarea que, por cierto, les estoy dando un tiempo más para que puedan completarla, ya que la próxima semana no tenemos tareas. Sí, licenciada, buenas noches. Lo que pasa es que mi compañera Sánchez Díaz, ella está teniendo problemas para ingresar porque pagó tarde la matrícula y la plataforma del diálogo, o sea, prácticamente la había bloqueado. No podía ingresar, otros tenían la facilidad de ingresar aún no pagando la matrícula. Y me dijo que le comunicara a usted. ¿Cuál es su apellido? Ella es Sánchez Díaz Cristi. Así tiene dos faltas, tres faltas. Por eso, licenciada, ella me comunicó todavía temprano. Ella ya pagó la matrícula todo, pero están solucionando el problema que la desbloqueen. Y la mamá tardará el día lunes, se estaría reintegrando a clases. Bien, entendido, Shady. Sí, licenciada, para que la pueda tener en consideración a ella. Ya, ahora escúchenme. En la parte de anexo dentro de ese modelo que yo les envié la semana pasada en BOR, ahí van a encontrar un árbol de problemas vacío, árbol de objetivo vacío y árbol de soluciones vacío, para que ustedes digiten ahí sobre él. Ya, o si no les gusta de repente el modelo, lo pueden hacer de otra forma. O sea, me refiero a que no les gusta de repente los cuadritos, le quieren dar de repente que sea ovoide, pero si es ovoide, les va a quedar muy grande. Entonces, ustedes determinen la mejor forma de poder realizar el árbol de problemas. Pero ahí está el modelo. Ese modelo que tienen que hacer, copiar y pegar en otro archivo para que lo puedan subir a la plataforma. Ahora, cada semana, a partir de la siguiente, cuando nos toquen los temas, yo les voy a ir enviando al área de tareas la parte que nos toca avanzar. Con la finalidad de que ustedes no me malogren ese formato que tienen. Y tampoco quisiera, y eso por eso se lo voy a recalcar desde ahorita, que cuando me manden la tarea, si son tres hojas, no tienen por qué enviarme el proyecto completo. Hay algunas que mandan cuarenta hojas cuando tengo que revisar dos. Eso sí les estoy aclarando. Ustedes saben lo difícil que es para mí descargar ese archivo y buscar la tarea. No es así, la tarea es la tarea. ¿Ya? La próxima semana no hay tareas, pero vamos a trabajar nosotros el capítulo uno. De tal forma que en la semana cinco ustedes van a presentar capítulo uno y avance el capítulo dos juntos. Así que por favor no se distraigan y ingresen como lo están haciendo a nuestra plataforma virtual para poder completar la actividad que ya se dio. Entonces, hasta acá terminado Árbol de Soluciones. Más tardecito le voy a enviar lo que es este archivo para que sea más fácil y lo puedan trabajar. ¿Entendido? Sí, mi. Bien, gracias, Medalín. Bien, buenas noches entonces. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Sara, buenas noches. Nos vemos, Costue. ¿Dónde está Sara? Sí, buenas noches. Aquí estás y presente. Buenas noches, hija. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Qué pasó con Pati? Dime, te escucho. Licenciada, la tarea es hacer los tres árboles. Sí, los tres árboles. Lo hacen entre las dos, igual, y cada una sube la tarea por donde le corresponde subir. La tarea es en conjunto. La tarea es de dos. Ya, no se olviden ello. Miss, disculpen una consulta sobre de la asistencia de las anteriores que yo he asistido, pero todavía no estaba matriculada. Yo he asistido, pero ahí sale que no, que en las otras asistencias del mes pasado sale que no tengo asistencia. Solo sale de que he marcado en septiembre y a mí me han aperturado casi el 27 por ahí cuando ya no he tenido clase con usted recién en la semana pasada. Y ahora, ¿cómo podría ser con ese tema? Porque el año pasado igualito me pasó eso. Bueno, asistí a todos los Zoom y total que me jalan por no haber marcado. Me gustaría saber si me va a pasar lo mismo. Si no, entonces, pues, ¿cuál sería el sentido de que estás intentando todos los Zoom y no me consideran las asistencias? Adriana, Adriana, escúchame. Yo soy muy observadora. Ustedes podrán ser 80, hija. Yo he trabajado con grupos grandes. Entonces, que me equivoque, va a estar bien difícil. Sí, si tú estás entrando al Zoom, de hecho, pues, tiene que haber alguna razón para que no entres a la plataforma. Es más, en la plataforma no sale a nosotros cuando hacía tu día de matrícula. Entonces, yo ni modo, si veo que tu día de matrícula ha sido tanto, entiendo de que no has podido ingresar antes. Pero yo acá te tengo registrada con ingresos al Zoom, no te preocupes. Disculpe, ¿sabe qué pasa, mis? Que ya yo tuve una mala experiencia el primer año de la pandemia. O sea, el primer año normal fue presencial. En el segundo año que fue virtual, yo tuve la mala suerte de que, como yo entraba de noche, porque yo trabajaba todo el día en casa, a veces mi desesperación de querer entregar los trabajos, yo los entregaba, muchas veces los he entregado una, dos, tres de la mañana, y lamentablemente, por inasistencia, es que me he jalado en curso de arte, me he jalado en tres cursos, porque hasta el día de hoy no me han dado solución. Digo que he participado en todo lo que es Zoom, usted misma me dice, ¿no? Sí, Adriana, pero el año pasado me pasó eso, y ya tengo, creo que me he dado mal. No, claro. Está bien, te entiendo, porque cuando tenemos ese tipo de experiencias siempre nos quedan, ¿no? No dice, ¿para qué? No, mejor pregunto si va a ser lo mismo. No te preocupes. Sí, yo sé que tengo muchas aulas, ustedes son un salón grande, pero siempre observo. Y cuando tengo dudas, no dudo en preguntarle a los representantes del aula cuál es la situación. Miren, cuando yo he tenido ese inconveniente, y eso justo les iba a proponer, ¿no? Que me envíen, cuál ha sido, el delegado me decía, profesor, Miss Carpio, tal alumno, tal alumno, tal alumno, tuvo problemas para ingresar. Yo ya tenía la lista, yo ya sabía, ya por eso siempre les digo, yo soy su docente directa, yo. No, antes estoy yo, luego está la tutora, cuando yo ya les digo, ay, ¿saben qué? No me fastidien, a mí acá no me aparecieron, yo no tengo la culpa de que no hayas entrado al Zoom, no me interesa. No, eso vayan cuando yo les responda sí y no encuentren una solución, pero en mí siempre van a encontrar soluciones. ¿Cuándo no tienen soluciones? Cuando aparecen los muertos vivos. O sea, cuando nunca ingresan al Zoom, pero de ahí se aparece, y en todos los exámenes, como le digo, no ingresas al Zoom. No me realizas tareas, y encima sacas 20 en el examen, oye, no se pasen. Entonces, eso sí llama la atención, porque no es normal. O sea, si yo ingreso al Zoom, no hago tareas por una nota de examen, tampoco lo considero yo adecuado que aprueben. Entonces, todo es un proceso, jóvenes. Y Adriana, no te preocupes, ya te anoté. Dime, hija. Ya, es que pasa que estuve viendo, en el anteestado, tratando de, también, como usted mismo ha dicho, por la dificultad que tuve del pago. Es que pasa que yo tenía un saldo restante, que era más de 500 soles. He hecho el esfuerzo de juntar todo, y como le explico, me ha quedado ya, porque hasta el día de hoy no hay solución. Son tres cursos, solo por no haber marcado en la plataforma. Cuando yo, lo primero que hacía era coger la lacto, que ni siquiera era mía. A veces es muy tedioso, ¿no?, trabajar las 24 horas prácticamente, sentarte en la computadora desde 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, que creo que eso ni siquiera me han, les he explicado de mil maneras. Le, le comuniqué a la Miss Sheila, le comuniqué a todos los profesores, porque de verdad, Miss, yo me retiré. Yo me retiré, mi abuelo también ya falleció, porque yo cuidaba a él, y de verdad que, que es un poco, que le puedo decir, me frustro, porque expliqué mi situación, les comuniqué a los profesores, hablé con cada uno de ellos, porque me habían jalado. El instituto no hace la mínima, la mínima de contener la consideración, porque justamente cuido a mi abuelo, y con eso pagaba mi educación, ahorita yo no trabajo, estoy haciendo todo el esfuerzo de poder seguir. Si he vuelto a, 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 a entrar a estudiar, es porque justamente no quiero que mi abuelo se sienta decepcionado, ¿no?, ya él falleció reciente en mayo, y no me gustaría que mi familia se sienta también defraudada, porque me contrataron con esa condición, cuidas a tu abuelo, pero eso sí estudias. Se me dio toda la facilidad, y no me han apoyado tampoco al instituto. Adriana, yo entiendo también tu punto de vista, ¿no?, y de hecho que, que como de repente por el lado humanitario, de hecho todos entendemos, y yo eso también va para todos, mira, lo que pasa es que también la exigencia de la empresa es que se marque la plataforma, ¿por qué? Porque eso tiene dos cosas, el hecho de que a ti te registran como alumno, y en el tema de que si hubiera alguna supervisión de parte del Ministerio de Educación, ellos registran asistencia. Entonces, para ellos sería de repente, bueno, y esta alumna, ¿cómo está aprobada? Si no registra asistencias en la plataforma. Entonces, eso es lo contrario a lo que nosotros quisiéramos apoyar en todo caso. Por eso yo siempre les digo, que están faltando tales, o al delegado les digo, ¿qué es de tal alumno? O a la tutora pregunto, ¿es alumna tal? No me aparece. No, entonces, Adriana, no te preocupes, este semestre vamos a tener mucha consideración en ese sentido, pero sí necesitamos su marca de ustedes en la plataforma, porque es una manera de garantizar las diferencias en ustedes, que la va a ver, que lo tiene que ver el Ministerio de Educación en cualquier momento. Entonces, por esa razón quizá haya ese inconveniente. ¿Ya, hija? Entonces, de acá para adelante vamos a mirar las cosas distintas para que tú puedas lograr lo que necesitas para tu... Ahora, como les decía, eso significa mucho para el Ministerio de Educación el hecho de que ustedes estén acá, ¿no? Estén marcando, ¿no? A mí, por ejemplo, a veces no me asisten alumnas y yo también pregunto, ¿no? ¿Qué es de alumna tal? Y la tutora me dice, conmigo, ¿es normal? Yo digo, y conmigo no puede porque trabaja. Yo le digo, o sea, esta alumna trabaja de seis a ocho trabaja, y solo trabaja los viernes porque es mi curso, y los demás cursos como ingresos, entonces eso también un poquito que fastidia. Yo sé que ese, por lo que me explicas, no ha sido tu caso, pero esos casos también se dan, ¿ya? Entonces, nosotras estamos en todo. Yo ya tengo tantos años trabajando acá en la institución que ya, pues, este... Podemos tener esa facilidad quizás para detectar todas estas cositas. Y Adrián, entonces, mil disculpas por lo que te pasó. Yo, en nombre de repente de mis compañeros que no sé en verdad cuál haya sido su criterio, pero que esperemos, ¿no? Va a volver a suceder, ¿ya, hija? Gracias, mis... No, hija, aquí más bien por volver a confiar, ¿no? Y continuar con tus estudios. Bien, jóvenes, entonces los dejo hasta la próxima semana, y no se olviden, próxima semana ya deben de tener decidido qué nombre va a llevar su empresa, ¿ya? Entonces, yo les diré, pues, no, ya existe. Bueno, si es divino niño, yo les voy a decir, ya tengo divino niño. A veces dicen, o mi pequeño hogar ya existe, pero mi segundo hogar que alguien quiere, creo que es Alexis, no existe en mi segundo hogar. Bien, jóvenes, buenas noches, hasta la próxima semana. Hasta luego, mi, cuídense. Hasta luego, cuídense, buenas noches. Buenas noches. Buenas, uy, ¿dónde el resto? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, Marilu, me alegró la noche. Buenas noches. Atentamente, escucha. Gracias, Sara, buenas noches.